La asociación Manos de la Cava, que desde hace más de 20 años asiste a familias del barrio La Cava, realizó su cena solidaria. Es una tarea muy fuerte que se realiza desde la ONG, María, toda su familia, todos sus amigos. Es una tarea además muy antigua, no es algo que nació hoy. En realidad tiene raíces en la tarea que realizaban con la mamá de María, con la mamá de Gonzalo, con María Iraola. Así que nosotros estamos muy contentos por el hecho de poder estar acá, por el hecho de poder seguir juntos, por el hecho de que sea otro año. La anual siempre fuerte y cada vez más fuerte, la reunión anual, la cena anual, lo que sea anual, en este caso es un aniversario fuerte, porque justamente toda organización gubernamental, lo que tiene que tener es comunidad, y acá lo que hay es una comunidad alrededor de Manos de la Cava. Mucha gente que colabora con Manos de la Cava, y sobre todo hoy, aparte de ser una cena solidaria de recaudación, ponemos mucho hincapié en agradecer, porque no solo vienen hoy, sino que nos acompañan en esta misión a lo largo de todo el año. Estamos acá todos juntos para poder empezar el año que viene con un transporte escolar y garantizar que todos los chicos asistan y aprendan en las escuelas todos los días. Hay que trabajarlo juntos. No alcanza con el Estado solo, no alcanza con una ONG, una asociación civil solo. Trabajar en red, un plan en conjunto, cada una toma su responsabilidad. Lo que hacen acá es muy bueno. No alcanza con el Estado solo, no alcanza con el Estado solo, no alcanza con el Estado solo.